Se llama Lamento del peón curtido y el poema de José Augusto Moreno, un poeta tucumano, que también recomendamos leer, un gran poeta. Lamento del peón. Lamento del peón. Lamento del peón. Lamento del peón. ¡Gracias! 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 Es dueño de mi esperanza Nunca me tiene perdón ¡Gracias! 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 En la casa más bonita En la casa más bonita El señor industrial, el noto mago del pozo ni come por ahí nomás. La casa más bonita, nunca me dejan pasar. La sangre de mis abuelos y su parir a esta tierra. Y también daña mi azúcar. La sangre de mis abuelos y su parir a esta tierra. La sangre de mis abuelos y su parir. 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 Total lo mismo me da. Para que haya blanca azúcar. Dios y su parir. La sangre de mis abuelos 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 y su parir. La sangre de mis abuelos.